Hoy fíjense, ridículo pues, ridículo además, ¿no? Dejen del clasismo, o sea, ridículo, así tonto. Hoy el presidente exhibió a Aguilar Camín, que yo sigo insistiendo en que se parece a Héctor Salamanca, como se pone y todo loco. Es una mezcla entre Héctor Salamanca y Felipe Calderón, ¿no? Ya también se parece mucho a Felipe Calderón. Ándale, exactamente, entre Héctor Salamanca, este personaje de ficción de Breaking Bad y el expresidente Calderón. Tiro Estuco, ¿no? Ándale. Se pone todo loco y el presidente lo dijo, dejen de cómo habla, dice el presidente, cómo se pone, ¿no? El semblante. El semblante que trae y Enrique Krause, que ahora dicen que estábamos mejor con el PRI o con el porfiriato. Él estaba mejor. Nada más, ¿eh? Ah, bueno, él sí estaba mejor. Y que ahora va a empezar la monarquía con Claudia. Claudia Carlota, sí. Claudia Carlota. Vamos a ver lo que hoy menciona el presidente. Nuestros intelectuales orgánicos de Krause, de Aguilar Camín, que están haciendo hasta el ridículo. Imagínense a Aguilar Camín diciendo de que ahora no hay democracia y que estaba mejor el PRI y Porfirio Díaz. y Krause, que es así, es de campeonato. Bueno, que hace 200 años se terminó la monarquía en México y comenzó la república. y que ya el mes próximo se termina la república y empieza la monarquía. Pues es como si se fuese a coronar a Claudia Carlota, reina de México. Este, no, 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 pero más afamados historiadores, ¿cómo engañaron tanto tiempo? Y los medios. Esta cadena de radio, fórmula, de pena ajena. Este, como los conozco, o sea, hace mucho tiempo porque los he enfrentado desde el 88. ¿Cuántos años llevo? Desde antes, pero más desde el 88, desde que fui candidato a 36 años, mucho joven y no habían nacido. Este, José Cárdenas, Pepe Cárdenas, que grita ahí como pregonero. Acaba de decir que ya me robé el águila de la bandera. O sea, y sí, lo entiendo, porque allá hace 36 años me hizo una entrevista grabada. Cuando empezaba, cuando empezaba yo a luchar por la democracia, ya había yo empezado, pero estaba de candidato a la gubernatura. Y la enlató. Nunca la sacó. Entonces, estamos viviendo tiempo. Pues ahí está Manu, este, no pasó la parte donde se burla de Héctor Aguilar Camín, pero de cómo le dan estos ataques ahí de cólera. Pero bueno, disfruta el presidente exhibiendo y riéndose de estos señores que les digo, en vano los años que tienen, ¿no? Adulto mayor significa sabiduría, significa amor, ternura, ya, este. Aquí tenemos un dicho en mi tierra, en Mexicali, en Baja California, que estos señores son como el pájaro Bermejo. ¿Sí te la sabes eso? No, a ver. Entre más viejo, más. Ah, ya, endejo. Endejo sin P, ¿no? Dije la P, ¿no? Dije la P. Endejo, endejo, para que no se diga P, pero sí, 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 sí. Oh, qué barbaridad, Manu. Oye, este, mi Adri, échanos ese carrete que tienes, porque los memes estuvieron geniales. Verán, ¿eh? ¿Qué tal? No, no le pongan esto a Krause, porque está. Claudia Carlota primero, es nada más. Ay, Krausito. Ustedes son fulanos, ¿no? Pero bien dices, Manu, es que ellos sí estaban mejor con el PRI, ¿no? Fíjate los personajes que se sacaron de este programa, que también digo, yo creo que nomás lo vemos en clips para reírnos de ellos, ¿no? De la hora de opinar. Este, pero lo que viene siendo Aguilar Camín, este racista Castañeda, la señora Drezer, este fascistoide Maglouf, todos se quedaron, pues se quedaron en el viaje, o sea, se quedaron en sus ideas racistas, clasistas, fachas, y en vez de atraerle votos a Xochitl, se los espantaron. Y como son las empresas, este, que son, a mí me tocó un despido masivo, por ejemplo, te conté hace unos años, este, de una empresa de tecnología, y así como un mes antes, ole, vamos a despedir 80%, pues así son las grandes empresas. O sea, yo no sé, estos señores, si la empresa ya no te quiere pagar, pues te despide, y ahora se quieren, este, de que la libertad de expresión, y que Carlota, y que no sé qué, oye, pues que, este, Claudio llegó por el voto, esta señora Charlotte, o Carlota, llegó porque se casó con un, un austriaco sifilítico, que trajeron aquí los acomplejados conservadores, de, de, un Habsburgo que trajeron de Austria. Entonces, no solo es un insulto para, para Claudia, que llegó de forma democrática, sino para los votantes, quienes votamos, a favor y en contra, porque ejercimos nuestro, nuestro derecho democrático. Y estos señores, está como dices tú, todo loquito, bueno, esas dicen que ya es mi frase, ¿no?, registrada, todo loquito, todo alterado, y estaba diciendo que somos unos estúpidos, y que él sí sabe, palabras más, palabras menos. Y que el otro tarado de Castañeda, porque es lo que es un tarado, este, que fue el asesor de Xochitl, con su mentado negativo, y Xochitl fracasa, pues entonces a mí se me hizo que hasta les dieron dos meses extra de trabajo gratis, porque si su, si su, ajá, porque si su labor era bajarle votos a, al, al proyecto del presidente y a Claudia, pues fracasaron, ¿no? Pues imagínate, tú, por ejemplo, yo, que hemos trabajado ahí en cualquier chamba, por ejemplo, si trabajas en un cajero y dejas que, que la gente se lleve las cosas sin pagar, pues te, te corren, este, pues si tú eres opinador y opinas puras tonterías y tus tonterías no influyen en, en nadie, pues te corran, ¿no? Entonces, bueno, dice Nicolás Pérez, arriba Mexicali, colonia probará, bueno, pues arriba. Oye, pues así la, la cosa con estos señores que me encanta como también el presidente, así como defiende la soberanía de México hasta el último de sus días, también hasta el último de sus días les va a dar hasta para llevar a estos señores ridículos, ¿no? Que, 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 que justo en eso caen y pues ya también este noticiero, recuerden que es de, de reírse, de pasarla bien y pues ahí quisimos meter un poquito. Sí, sí. Memes también de Claudia Carlota primero.